Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que lo estés viendo y donde lo estés viendo. Vamos a hacer un video de cómo llegar a la zona de McAllen donde venden las palettes, lotes, pacas de ropa nueva y bueno saldos de ropa nueva y pacas de ropa usada. Una suscriptora quiere ir ya y necesita esta información, entonces aquellos que quieran también ya aventurarse a ir y buscar su mercancía con mucho gusto, les dejo este, espero les sirva y que puedan animarse a emprender, ¿sale? Lo que estamos viendo aquí enfrente es el puente internacional, peatonal pues, puente internacional para pasar a Estados Unidos. Y aquí está donde ustedes tienen que hacer todo su papeleo para que puedan pasar y del otro lado ya estar en Estados Unidos. Esto es en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas y como ven pues se ve muy tranquilo, es una ciudad pequeña y que muy fácilmente podemos llegar aquí. ¿Cómo llegamos a esta parte? Si ven esta es una sección o bueno un lugar de taxis de sitio, cuando regresen de aquí van a tomarlo para nuevamente retornar a su ciudad de origen. Bueno, ¿cómo llegamos aquí? Le estaba dando opciones de llegar en autobús desde cualquier parte de la República Mexicana o en avión. Y ustedes se van a dar cuenta, aquí estábamos en este momento, estábamos a nivel de calle, ahorita lo puse en un plano vertical para que ustedes vean. Y está muy cerca la central camionera, esta es la central camionera, aquí está, le vamos a picar para que ustedes vean que aquí nos salen los camiones ADO y son seis cuadras. Si ustedes salen por aquí, contamos uno, dos, tres, cuatro, cinco y aquí estábamos hace ratito, estábamos viendo cinco, seis cuadras. Si ven pueden ir caminando sin ningún problema y está muy tranquilo. Otro dato que quiero mostrarles, esta es la Plaza de las Américas, voy a ponerlo a nivel de este satélite. Y en esa Plaza de las Américas por lo general también muchos pasadores entregan la mercancía aquí en esta parte. Tú te estacionas y vas con tu camioneta y la persona que te pasa la mercancía llega y aquí pueden hacer los tratos o pueden intercambiar el pago con la entrega. Hay algunas bodegas que hacen el pago. Hay algunas bodegas que te envían y a contraentrega te reciben el pago y esta es la zona donde ustedes pueden hacer eso. Bien, si no es por autobús como que llegues a Reynosa, también Reynosa, Tamaulipas, tiene su aeropuerto que está más o menos aquí está. Aquí está el aeropuerto. Le voy a poner también este foto satelital para que ustedes vean que efectivamente hay un aeropuerto en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Y de igual manera tiene su sitio de taxis y ustedes pueden tomarlo e ir hacia el puente internacional. Le dices, me llevas al puente internacional y ellos obviamente se conocen la ruta. Puedes rentar carro, pero la última vez creo que estaba en 700, 800 hasta 1200 por día y dependiendo qué carro. Entonces eso también si tú quieres hacerlo y decir, yo me voy de carro desde aquí, desde Reynosa, te vas, haces tus compras, regresas, dejas el carro aquí y ya te evitas también algunos inconvenientes. Entonces, si ya estamos aquí en el hotel, digo en el hotel, en el aeropuerto, ustedes piden que los lleve también a la zona del puente. Bien, si venimos en el aeropuerto, el taxi igual los va a dejar en el mismo sitio. Vamos a ponerlo para que ustedes vean que efectivamente ahí vamos a estar. Llegan aquí. No, no se meten, estos no se meten. Bueno, tal vez si llegan, dejan las personas y se regresan, pero por lo general van a llegar hasta aquí. Ustedes van a venir caminando de esta parte o de la siguiente cuadra para allá, está en la central camionera. Vamos a hacerle un acercamiento. Esta es la parte de arriba, viéndolo de arriba donde les digo que los van a dejar. Ustedes caminan, llegan y aquí hacen todo su papeleo. Si todo está bien, pues bueno, los dejan pasar. Recuerden no llevar una maleta. Obviamente no la van a necesitar porque van a hacer compras allá. Lo más ligeros posibles, hace calor. Ahorita ya está terminando el frío, el invierno allá. O bueno, el frío más que nada, porque seguimos en invierno, pero aún así ya siente el calorcito nuevamente. Entonces ropa cómoda y para caminar, porque para eso van. Aquí está el puente. Aquí va todo peatonal. Cruzan de este lado. Y pues es un tramo, pues no tan largo, pero sí va a ser cansado. Llévense gorra también o mucho bloqueador para que no tengan ningún problema. Siguen aquí. Si ustedes ven aquí, van personas que están caminando por esta parte. Estas líneas blancas es lo que te guía para que ustedes lleguen hasta el otro lado ya de Estados Unidos. Y nos vamos a encontrar con el Duty Free y algún mercadito ya estilo mexicano. Bien, vamos a llegar a nivel de calle para que les muestre. Ustedes vienen de aquí, cruzan por esta parte y llegan a esta primera plaza que los va a recibir aquí a Estados Unidos. Aquí también estacionan sus carros los que trabajan del otro lado. Trabajan aquí en la aduana. Pues aquí están pasando. Ok, lo que les va a interesar de este lado, estos taxis, si van en grupo, tómenle foto ahí o empiécenle a llamar ahí a ese número. Tiene el WhatsApp, tiene Wi-Fi y es 24 horas. Si tú le dices, quedas ya con el chofer, sabes que voy a estar tres días, llévame al hotel y de ahí vámonos de una vez a las bodegas. Te voy a decir cuáles bodegas o voy a hacer la ruta para que tú me lleves. Si me agrada la bodega, me quedo un ratito y te digo que vengas por mí. O que espérame 5 o 10 minutos y vámonos a otro lado. Esa va a ser la manera más fácil de agilizarnos y estar de aquí para allá. Porque, pues bueno, por lo general son tres días. Una semana ya es mucho, pero con tres días puedes ver muy buenas cosas. Entonces aquí está el número del taxi. Pero con este ya tienes por lo menos para preguntarles si todavía sigues de taxi y si puedes ir a recogerte tal día que vas a llegar. Muy bien. Entonces, ya estando aquí, le dices que te lleve en lo que quiero que vayan viendo. Vamos a poner un punto. Si ustedes ven aquí dice Hidalgo, es Reynosa, Hidalgo. La primera ciudad que vas a encontrar es Hidalgo. Y entre Hidalgo y Macalén, que Macalén es esta parte de acá. Todo esto que ustedes ven acá arriba, todo esto, esto es Macalén. Y la parte chiquita que está aquí es Hidalgo. Ajá. 10 minutos, 15 minutos a lo mucho de aquí a Macalén. Que si tú le pones pacas de ropa, ve todo lo que te empieza a arrojar de bodegas. Y son bodegas, ¿no? Entonces, eso va a ser interesante porque tú puedes hacer la ruta sobre esta que estás. Tú estás por aquí. Tú estás por aquí y te vas a venir por acá, por acá, por acá, por acá. Vas a ir viendo todas estas opciones. Y más adelante, a ver si aquí todavía hay más bodegas, ¿no? Ajá. Bien. Pero tú vas a llegar primero al hotel. Para que... Bueno, mira, ve el recorrido. Tenemos a Emas. Tenemos a AXFA. Tenemos... AXFA tiene su sección de ropa usada, pero todo lo que utiliza ella es ropa nueva. Bueno, la mayoría es ropa nueva. Antes estaba Eagle Treads, que era una de las más grandes. Y ya nada más está en Miami. Está Luxor, ropa usada. Está R&R, ropa, este lote de ropa nueva. Y por toda esta avenida vas a encontrar Jara Qualities. Es nueva y se ve interesante eso también. Rames, ropa usada. Aquí está... Mayoreo USA. Como les digo que también está muy, muy, muy bien. Ah, no. Aquí está, mira. Mayoreo USA. Tenemos este... Dos, tres cosas más por aquí que están muy interesantes. Tres dimensiones. Lo más barato. Ropa del montón. Nicole, ropa usada. Y por ahí están también Gala. De Gala. Y otras que son los que luego necesitan ustedes. Encontramos a Pacas Spartan. Ropa Tex. También es muy buena. Momos, ropa usada. Bueno, hay un montón. Orbises, ropa nueva. Y aquí está el primer hotel. Que creo que es una de las mejores opciones. Creo que esta está en mil, mil doscientos. Tres días. Bueno, pagar por tres noches. Cuatro días y tres noches estaría bien. Porque con eso tú puedes ver todos estos que están aquí alrededor tuyo. Ajá. Si ahorita con este video que te ayude a ver qué bodega se te hace muy interesante. Entonces te reduce la búsqueda estando allá. Y entonces tú dices, no, vámonos primero a bodega Orbeez. O vámonos primero a Momos. O vámonos primero a Axfa o Ropa Tex, etc, etc. Y ya, obviamente, esos cuatro días los vas a ocupar al máximo. Ajá. Entonces eso va a ser muy importante. Aquí les dejo, si le pican, se llama Texas in McAllen. Está entre algo y McAllen. Entonces ya está en la limítrofe de McAllen. Por eso está Texas in McAllen, ¿no? Y está bonito, está tranquilo. Tiene alberca. Por lo general casi todos tienen alberca, ¿no? Entonces también para que se relajen. Porque todo el día caminando sí los va a cansar mucho. Una nadadita o estar en la alberca y ya descansar para el día siguiente seguirla, ¿no? Esa es una opción. Y la otra es este... Motel 6. Vamos a ver si lo encuentro de esta manera. Aquí estaba. El otro que les decía, creo que estaba aquí. Motel 6, sí. Es este. Este también tiene alberca. Y está en promoción de 937. Ahorita lo vi que estaba en 680. Casi 700 pesos, ¿no? Por noche. Pero pues ya ven, tiene su alberca. Esta es muy del estilo californiano. Bueno, de... Pues de paso, podríamos decir. Pero es obviamente para aquellos que van a comprar. Tiene su... Tiene sus instalaciones, creo yo, muy bien. Hablan español, hablan en inglés. Y también está muy cerca. Está ahí la vendería. Hay hielo. Hay todo. Creo que este lo tiene también todo. Y puedes dejar tus cosas ahí que vayas comprando. Esta es la fachada. Esta tienen que estarla checando. Este es el estudio Motel 6 de McAllen. Es el más barato que he encontrado ahorita. Está aquí en promoción. Si lo... Si haces el este... La reservación mediante despegar.com o booking.com. Ajá. Sale. Pero entonces estos dos son los dos hoteles que te... Que yo te recomiendo. Para que tú puedas estar más cerca de las cosas que nos agradan. Este que está aquí. Te cruzas la calle y vas a encontrar esta... ¿Qué es todo esto? Miren. Desde aquí comenzamos con Macy's. Está este... La Rose. Que es el que les encanta a todos. La Rose. Que está por aquí. Aquí está Marshall. Picamos para que tú lo identifiques. Está este Rose. La Rose. Ajá. También está Target. El mismo Forever 21. Y aquí pues por lo general son outlets. Puedes encontrar de... Muy ropa muy buena. Este... De marca. A bajo costo. Y más adelantito. Si tú caminas unos 5 o 10 minutitos más. También vas a encontrar aquí... Por aquí estaba este... TG Max. Que también es una ropa de saldos. Eh... Ya la perdí. Pero por aquí estaba el TG Max. Aquí está TG Max. Y más adelante está... Estaba este... Costco. Ajá. No lo encuentro ahorita, pero... Esta parte que tú ves amarilla. Es un centro comercial. O es este... Son tiendas departamentales. Muy, muy buenas. Ajá. Y está muy interesante. Esta es la primera parte de este video que voy a hacer. Te digo porque ya la primera de... De una suscriptora que ya necesita ver cómo llegar a este... A McAllen. Y empezar a ver sus este... Proveedores. ¿Por qué es interesante, importante, preponderante tener esta información? Porque cuando tú quieres ser distribuidor y ya quieres tener... Entablar una relación bien con un proveedor de allá. De bodega. De bodega ya sin intermediarios. En este caso, yo como distribuidor aquí en México sería intermediario. Pero si tú quieres seguir emprendiendo y subir niveles... Te quitas o apartas a los intermediarios. En este caso, yo. A mí me apartas. Y entonces tú vas directamente con los proveedores de allá de McAllen. Y comienzas a decirle. Sabes que yo quiero que me mandes unas 5 de esta calidad. De esta calidad. De esta calidad. Cada mes o cada dos meses. ¿Sale? Y yo te estoy... ¿Cómo se llama? Te estoy solicitando. Que pues voy a venir cada 6 meses. Pero sabiendo que tú ya tienes la orden. O tú ya tienes el trato de que hiciste directamente con el dueño ese... Pues ese trato, ¿no? El negocio para que no haya ningún problema. Así se cierran los tratos. Y son tratos chiquitos, ¿no? Ya vendrán los tratos más grandes que te dicen. Sabes que yo quiero que me pases medio camión, un camión. Y dependiendo cómo vaya tu emprendimiento. En este caso, aquí sería estar con cada uno de las personas. ¿Por qué también es importante? Porque ves la diferencia entre bodegas. Vámonos para acá atrás. Tantito. Y si yo otra vez le pongo pacas de ropa. Aquí está. Todas estas que dicen momos, ropa usada, todo usado, todo usado, todo usado. Puedes ir y checar tú. Ahí están abiertas las pacas. Y te dicen, mira, esta es la calidad. Esta es la calidad. ¿Cuál quieres? Y ahí tú ya entablas una buena relación con el proveedor. Y le dices, ah, pues yo quiero de esta calidad. Yo quiero también de esta calidad. Y así tú ya tienes las diferencias de cada etiqueta. Y los lotes, o más que nada son saldos. Se llaman saldos o palets. Entonces, eso va a ser también muy importante. Bien, entonces, en este sentido ya es lo que les quería mostrar. Que llegamos por Reynosa, de este lado. Y si tú no quieres llegar de Reynosa o quieres visitar este otro estado. Pues el más cercano. Porque de México no hay a McAllen. Tendrías que llegar hasta acá. Que es San Antonio o Houston. Y esto está a más de, pone tú entre 5 o 6 horas. Porque sí está largo, ¿no? Está pesado. Pero, pues entre San Antonio y Austin está el Aulet San Marcos. Eso lo vamos a hablar en el segundo capítulo. O en la segunda parte de este video. Porque, pues ya muchos ya quieren estar este comprando. Y lo que es en San Antonio, Houston, Austin, Texas. Y por aquí Longview. Hay buenas, buenas bodegas de saldos. De ropa nueva. Pallets. Pilotes de ropa de diseñador. Juvenil. Por aquí hay una de este. De Sara. Forever 21. No sé cuántos más. Pero bueno. Lo más, lo más fácil, factible que yo creo. Es llegar por Reynosa. Y luego llegar a este lado. Vaya, mi mamá ha ido en camión, en avión. Y ella sola, ¿no? Y tiene inglés básico, ¿no? Entonces, si tienes miedo. Ve perdiendo el miedo toda esta parte. Lo que son las ciudades fronterizas. Por lo general, todos o casi todos hablan español. Entonces, no hay tanto problema, ¿no? Pierde el miedo en ese sentido. Y, pues bueno. El emprendedor así es. Y si quiere vender. Y si quiere salir adelante. Y ahorrarse unos pesos. Pues eso sería mi consejo, ¿no? Yo ahorita, gracias a Dios, todavía tengo trabajo en gobierno. Pero si no tuviera, ya me estaría dedicando. Si no, al 100%, un 80% en esto. Porque, pues vaya, si deja. Y te da tiempo para estar también con la familia. Si eres madre soltera. Y estás queriendo tener tiempo. Pues compras la ropa. Compras la mercancía. Pones tu puesto. Más todavía con la tecnología, ¿no? Con las redes sociales. Ya no necesitas estar en un puesto físicamente todo el día. Para estar vendiendo tu mercancía. Tú la pones en Facebook. En una página web. O en plataformas de venta. Y hasta que se venda, pues tú ya haces tus tratos. Pero ya es una entrada que te va a estar dando. Y si no comenzamos, pues bueno. Para arrancar un comercio electrónico, le decimos. Pues sí necesita un tiempo, ¿no? Que tengan confianza en ti. Que vean que sí estás vendiendo. Y que estás teniendo buenos comentarios, ¿no? Vale. Entonces, esto es lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Así en rápido. Para que ustedes se animen. Y estén en ese sentido. Con su emprendimiento. Nos vemos en un próximo video. Que es la segunda parte. Vienen bolsas de diseñador. Voy a traer bolsas de diseñador. Voy a traer también ropa deportiva. Y si ya uno de mis proveedores me dice que tiene las North Face de Canadá. Pues también las traemos. Nos vemos. Y excelente fin de semana. Chao.